y hola que ya no como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día hoy el primer vídeo sobre monster never cry un juego afk y dole rpg gacha como quiera llamarlo que la verdad que está increíble y quería empezar con los vídeos de tier list para poder empezar a hacer guías si el vídeo tiene su apoyo y ustedes tienen que traiga este juego este juego se encuentra como una beta o un pre lanzamiento más o menos le voy a dejar el link por si lo quieren descargar pero ya que está y si ustedes están jugando o al menos cuando el juego salga de manera global o para todo el público en general ya tengan una tier list de las mejores de los mejores personajes para que puedan ir chetando se y después todas las guías van a salir conforme a los personajes que ya sabemos que tenemos que invertir vamos primero con el primer personaje para que el vídeo no se haga largo y el primero que te voy a ofrecer es vespa vespa es un personaje increíble creo que es el mejor tanque que tiene el juego o que al menos yo pude ver que es uno de los mejores podría decirse que es un tanque y también en un estilo de apoyo con toques de controlador dentro de su aguante y el soporte que le da todo el equipo lo que más destaca de este personaje es que puede controlar con una de sus habilidades al enemigo y hacer que se ataquen entre ellos mismos esto está increíble porque no sólo que vamos a tener un personaje que en la línea frontal va a recibir todo el daño y a permitir que nuestros aliados no sean dañados por el enemigo sino que tiene una habilidad donde el propio enemigo se va a atacar a sí mismo no leí la habilidad al detalle para ver si se va a atacar a sí mismo con habilidades últimas o sólo con el básico pero que ya se esté atacando a sí mismo el enemigo mientras que nosotros también estamos atacando ya es una habilidad muy buena para un tanque que nos va a estar defendiendo desde el primer momento el segundo personaje que te voy a ofrecer es octasia octasia es un personaje que está en el evento que está saliendo actualmente en el juego que sale bastante seguido yo creo que saqué 3 o 4 copias sumada a las del mismo evento entonces está genial que el juego te lo dé creo que también por inicio de sesión diarios te dan una copia de este personaje así que tenés que aprovechar a full que te lo den porque es la mejor curadora que tenemos en el juego es excelente o sea tenés tanto cura para todos los aliados como a ella misma y también tenés escudos que te otorga según el porcentaje de el daño que reciba me parece que es pero aún así te sigue dando un escudo muy bueno con un buen porcentaje de protección que te va a servir mucho pero principalmente vamos a destacar en ella en la curación que tienen que creo que es la mejor healer que hay en el juego son de esos personajes su porque no sólo que el juego te lo da desde el inicio y que lo puedes armar dedicándole un poco de tiempo sino que una vez que esté bien armada la vas a tener hasta el final del juego no creo que vengan healers que la pueden superar o en todo caso serán esos support healer que siempre van a estar ocupando un lugar en tu equipo y realmente puede ir en cualquiera dependiendo de que si vos querés armar una sinergia o no pero en cualquier tipo de formación este personaje se puede jugar sin sin entorpecer a lo demás siempre va a ser una ayuda en protección y en cura el siguiente personaje que te ofrezco es lilith es un personaje dps decir es una generadora de daño que es puro daño mágico básicamente acá tenemos daños físicos y daños mágicos la mayoría o los mejores son de daños mágicos pero hay que tener esta diferencia también para tenerlo en cuenta en algunas habilidades y el daño mágico en este personaje lo que más destaca tiene un daño puro increíble en cuestiones de magia y en combinación con octasia que es el personaje que te dije anteriormente es el mejor dúo que podemos armar hoy en día en el juego tenemos un personaje que no va a estar curando y dando protecciones y tenemos a lilith que va a estar generando todo el daño y las debilidades que tienen cuestiones de vida o de aguante la va a tener cubierta con octasia entonces por eso forman el mejor dúo creo que es una combinación increíble además que lilith no sólo va a estar haciendo mucho daño sino que tiene la habilidad de robar el poder de ataque de los enemigos contra lo que esté batallando creo que son con una de las habilidades que se van a ir activando no es que lo pueda hacer siempre pero el hecho de que pueda debilitar al enemigo siendo que ella va a hacer muchísimo daño creo que es una de las habilidades muy buenas que puede tener un dps y en este caso con lilith en combinación con octasia será una monstruosidad yo no las tengo las dos pero siendo que octasia si la tengo y está funcionando re bien cuando lo vi en otros equipos realmente el combo se hace eterno y te dificulta mucho en la batalla principalmente en los pvp después otro de los personajes que te voy a recomendar es xenovia xenovia también es una generadora de daño es otro dps es el dps más clásico que hay en el juego es decir si vos estás acostumbrado a tener un personaje que hace mucho daño a más de una unidad y que se concentra principalmente en una aunque en todo caso el daño que va haciendo con sus distintas habilidades es normal entre comillas es uno de los mejores personajes que puedes tener cuando quieres sumar daño a tu equipo lo que más destaca de este personaje y es por eso que lo quiero poner en esta tier list es porque tiene una de las habilidades más rotas que puede haber en un rpg que es que cuando muere se va del campo de batalla por un par de segundos y después vuelve a entrar con el 60 por ciento de la vida cargada entonces es una generadora de daño que va a estar ocasionando muchos ataques continuamente en la batalla pero en el caso que llega a morir porque es un poco frágil va a volver a la partida en un par de segundos y eso la verdad que está increíble y que vuelva con el 60 por ciento de la vida creo que lo hace una habilidad muy pero muy rota después el siguiente personaje en recomendarte es este hermoso dragón de dos cabezas llamado cinder helen que es un dps controlador si tenemos un personaje que va a hacer mucho daño en área con habilidades de fuego y habilidades de hielo que está muy bien pero una de sus mejores habilidades de control que para mí es una de las mejores habilidades también que puede tener un juego rpg es el de ralentizar al enemigo imagínate que si tenemos un personaje que no sólo hace daño en área sino que le baja la velocidad de ataque que puede tener en el enemigo ya nos da una diferencia muy grande si a eso le sumamos otros personajes como por ejemplo el iris que puede robar el poder de ataque prácticamente estamos neutralizando todo el daño que va a tener el enemigo así que lo hace un personaje muy bueno para tener en cuenta y para armarlo obviamente que este personaje al igual que todos los de esta tier list cuesta un poquito armarlo le vamos a tener que dedicar mucho tiempo pero si nos concentramos bien en cada uno y lo logramos armar tenemos personajes muy rotos en diferentes aspectos y el control es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al menos en este monster never cry luego el siguiente personaje es avanzo avanzo es un tanque muy sólido que hay en el juego pero también tiene dotes de dps tiene una buena cantidad de hp realmente para llevar al frente y que tenga un poco de daño en sus habilidades creo que lo hace un personaje muy bueno lo que más destaca en esto que al menos yo reconozco que debe ser una de las mejores habilidades para un tanque y para este personaje puntualmente es la capacidad de debilitar al personaje en cuestiones de ataque creo que tiene un máximo de 40% de reducción de poder de ataque a un objetivo si entonces eso está genial porque imaginen que él va a estar recepcionando el daño para que nosotros no suframos no para que nuestro equipo no sufra va a estar aguantando la línea frontal y las personas que lo estén atacando van a poder van a perder el 40% de su poder de ataque por una de sus habilidades en combinación con otros prácticamente le estamos bajando todo el poder a los dps del enemigo una función muy buena que va a ser para los pvp o en todo caso en cualquier contenido pv a nos va a permitir avanzar perdón en el contenido pv en el modo historia nos va a permitir avanzar mucho más porque cuando encontremos enemigos mucho más fuertes tener un tanque como este o estar acompañado de lilith que entre los dos le van a estar reduciendo el poder de ataque va a ser que podamos avanzar en estos niveles a pesar de que nosotros estemos bajo de nivel así que es un tanque bastante bueno para tenerlo en el frente y después otra de sus especialidades en cuestiones de daño es que su ataque va a ir creciendo siempre y cuando vaya perdiendo hp recuerden que es un tanque que va a estar sufriendo mucho daño va a recibir todo el daño principal porque va a estar en la línea frontal o sea que la pérdida de hp es normal y como es un tanque tiene mucho poder de hp es decir tiene una barra de hp mucho más grande que cualquier otro tipo de personaje esto lo que logra es que él pueda aumentar su poder conforme vaya perdiendo hp hasta un máximo del 320 por ciento de su ataque original por ende tendríamos un tanque que no sólo va a estar aguantando mucho y que va a estar reduciendo el poder de ataque de los enemigos hasta en un 40 por ciento sino que va a aumentar su propio poder sólo por perder hp hasta un 320 por ciento así que hasta el final de su vida va a ser un personaje que no va a estar dando un montón de ayuda y de apoyo a todo el equipo en general el siguiente personaje es coronis coronis también es un dps funciona parecido avanzo sí obviamente que coronis va a estar ocupando el rol de dps por ende tiene mucho menos hp pero el funcionamiento con sus habilidades es al revés que avanzó pero es medio similar lo que hace específicamente es que también se va a aumentar su daño a lo largo de toda la partida pero siempre y cuando tenga la mayor cantidad de hp disponible es decir cuanto más hp tenga y su barra esté completa más daño va a tener y cuando pierda hp su daño va a bajar por ende funciona al revés obviamente que es mejor que vaya aumentando su daño conforme pierda hp pero siendo un dps va a arrancar la partida con una buena cantidad de daño de base y si tenemos personajes como octasia o un buen supor que lo esté curando constantemente siempre va a tener la barra de hp cargada y vamos a aprovechar al máximo su daño porque su daño inicial más el buffo por tener mucho hp le da un poder muy pero muy grande pero también tiene habilidades de buffos con marcas de estado que me parece a mí que es van a ser ideales para jefes entonces coronis es muy bueno por el daño inicial que tiene tiene que estar acompañado de un supor que lo esté curando para mantener siempre su barra de hp alta pero va a ser un personaje ideal para voces así que lo tenés que ir sacando y armando al menos para esos niveles después tenemos a ondina ondina también es un personaje de daño mágico que está increíble el daño mágico acaba de jugar un papel muy importante y lo que más impresionante tiene ondina que no sólo hace muy buena cantidad de daño mágico sino que tiene muchos críticos su habilidades potencian los daños críticos que puede hacer ondina en batalla y creo que eso es algo que todo jugador quiere un personaje que haga mucho daño y que haga mucho daño crítico lo que tiene que es tardío el car la carga de sus habilidades es un personaje que hay que hacerlo aguantar un poquito o buffearlo con otro personaje para cargar rápido su energía pero cuando lo haga todas sus habilidades va a desparramar mucho crítico en batalla así que es algo muy bueno para tener en cuenta en cualquiera de los modos el siguiente personaje es drácula también tiene ataques combinados con robo de vida está bastante bueno el personaje podría ser mejor realmente yo lo tengo en esta tier list porque sé que tiene un gran poder además de que su clase es como en esta que hay en los juegos que tenemos los elementales por un lado después tenemos la luz y la oscuridad bueno en este sistema de ventajas drácula entra ahí entonces ahí es donde destaca un poco más sus habilidades contra los elementales pero esos ataques que tiene son bastante buenos pero lo que principalmente destaca en él es que puede robar con sus habilidades 50 puntos de energía a un enemigo entonces le estaremos robando la energía que van a necesitar para tirar su última y así que está bastante bien porque se la va a cargar a él mismo y también puede robar hp pero este hp no puede ser superior al 220 por ciento del ataque que tenga drácula por ende podríamos ir drenando a un personaje enemigo combinándolo con ataques muy buenos que aumenten obviamente el daño por ende podríamos agarrar a un personaje enemigo que no sólo va a estar recibiendo daño sino que va a estar perdiendo vida y lo podríamos eliminar rápidamente habría que sacar los cálculos pero yo creo que 220 por ciento del poder de ataque de drácula calculándolo a un personaje sería ideal para voltear tanques y cualquier otro dps creo que va a caer muy rápido ante este personaje y el último que tengo para esta tier list es el personaje de kukulkan que es una alternativa para octasia si ustedes no pudieron sacar a octasia en su momento este personaje también es ideal para tener un wayne healer en el juego te cura muchísimo en partida por eso te digo que es una de las mejores alternativas para octasia porque la verdad que no hay mucha diferencia en su nivel de curación y además tiene su propia habilidad que le permite aumentar su propia curación se va a estar curando a ella misma se va a estar curando a los enemigos y también se aumenta su propia su propio poder de curación por ende es un personaje que le sacamos un poco un poco de escudos pero se aumenta la curación y lo podemos mantener mucho más tiempo en batalla curando a todos los aliados como tal entonces creo que es una de las mejores alternativas lo que tiene octasia es que quizás a nivel de batalla es mucho más rápida en las curaciones en el ritmo de habilidades y en los escudos que te otorga pero realmente no hay mucha diferencia así que cualquiera de los dos viene bien y es la mejor alternativa que te puedo dar así que bueno ya nos eso ha sido todo por hoy espero que haya servido el vídeo sé que faltan un montón de personajes elementales que ustedes dicen cómo no está por ejemplo loki que es un personaje que quiero traer al canal pero realmente no quiero que el vídeo se haga mucho más largo de lo que se está haciendo y esos personajes que no aparecieron que son elementales en su mayoría los voy a traer en otro vídeo donde hablaré de las mejores inversiones free to play que hay en el juego donde lo que entra lo que tranquilamente podría ser un personaje de tier en esta que estuve diciendo pero realmente lo voy a dejar como un personaje de armado free to play por ciertas cositas que lo vamos a hablar en ese vídeo así que bueno no se olviden de comentar si tienen alguna duda si opinan diferente a mí también me pueden dejar en los comentarios porque esto es hacer crecer la comunidad obviamente que no es una tier list definitiva sino que es mi propia opinión teniendo en cuenta lo que estuve viendo otras tier list de otros creadores y también leyendo las habilidades y no te olvides dejar tu like suscribirte activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao